Andando tras el misterio que guardan tus ojos negros Al fuego de conquistar, entré sin decir palabras Sin sospechar que al final, la suerte ya estaba echada Penándome quedaría cautivo de tu mirada Calle inocencia al pensar, que te quitaría el sueño Camino en la oscuridad, tentado por ser tu dueño Así me enredé en la trampa de amor, en tus ojos negros ¿Quién sabe por qué capricho? Yo pienso en tus ojos negros Tan dulce pero mezquino, siempre me miran de lejos ¿Quién sabe por qué capricho? Yo pienso en tus ojos negros Por más que intenta escapar, ya es tarde me tienen preso Y aunque me quiera olvidar, me atrapan tus ojos negros Por ellos me quedaría toda la vida sufriendo Es como un lazo en amor, que aprieta los sentimientos Es de sentir el dolor, mirándote deja ciego Así me enredé en la trampa de amor, en tus ojos negros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!